Pues efectivamente, aquí estamos en la cumbre del clima, en Madrid. Estoy acompañado de Mireia Borràs, nuestra diputada por Madrid, y de Ángel Permanave, nuestro diputado por Guadalajara. Y estamos aquí para vigilar muy de cerca a todos estos alarmistas del cambio climático que, más allá del debate científico sobre si existe o no, y sobre todo sobre si las causas las tiene el ser humano o son naturales, están utilizando precisamente el necesario cuidado del medioambiente y la necesaria protección de la naturaleza, en la que todos estamos de acuerdo, para intentar imponer una agenda auténticamente propia. Los mismos que evitaron que esta cumbre se celebrara en Santiago de Chile, porque han tomado las calles y han evitado normales funcionamientos e instrucciones, son los mismos que hoy en Madrid nos quieren dar lecciones de cómo debemos vivir nuestra vida. En Vox estaremos siempre en defensa del medioambiente, de una manera responsable, sensata y compatible con la vida de nuestros agricultores, con la vida de nuestros ganaderos, con la vida de nuestros pescadores y, naturalmente, con la vida de todos aquellos que trabajan en industrias que hoy están siendo atacadas precisamente por este consenso progreso.